El nombre de ellos, no tienen nada. El nombre de ellos, un padre y un rato, un hijo de italiano, un hijo de italiano, que me la perrojó. Y el pobre mamá, que bien ha gustado, que tiene una puta barra, que tiene una reliquia que ha pasado. Porque la pastura era la pastura.